Pues así, pues así es amigos, ya a Berito le compré, pagué todo lo que debía, le dejé uno pagado, le dejé su dinero. Entonces, y no porque lo esté refiriendo, sino porque luego me dicen, ¿por qué no la llevas a peinar? ¿por qué no la llevas a esto? ¿por qué no? No, es que, créanme, no me corresponde. En un tiempo lo hicimos porque había una persona que me ayudaba, una mujer. Con una mujer es más fácil. Pero yo me di cuenta que Berito es un ave, es una gaviota, es un pajarito que ella anda siempre libre. Ella quiere ser libre, yo le voy a pintar y me va a saludar. ¡Vale muñeca! Linda, pues es una dama, es una dama la Berito. No todos tenemos la oportunidad amigos de llevar una vida diferente. ¿Qué es lo que le pasó a Berito? No sé amigos. ¿Por qué pasó eso? No sé. Ella vive su vida, yo la conocí hace cuatro años ya, y me da mucho orgullo, me da mucho orgullo poder ayudarla, poder quitarle a veces hasta el hambre, porque hay veces que yo no grabo cosas donde ella me dice, pues que tiene mucha hambre, que esto, que esto, y si lo hace. Y reitero, tiene familia que ven por ella, ok, pero entiendan, hay veces que las personas no se dejan ayudar, no se dejan, y Berito es una de ellas, Berito es una persona que a su estilo la ayudan, sí, cómo no, pero cuando tienes tus papás mayores, pues es bien difícil amigos, es bien difícil, pero sola no está. Se los garantizo que ella sola no está, y menos pidiéndome a mí. Fíjense que yo siempre he pensado, decía yo, hay dos personajes que me van a romper el alma, el corazón, cuando yo ya no esté aquí viniendo a hacer videos, porque un día voy a dejar de hacer videos aquí en México, haré otras cosas, tengo otros proyectos, tengo otras cosas, y una de ellas es Berito y Mónica. A Mónica yo le estoy preparando algo, verdad, a Berito también siempre habrá personas que yo les voy a decir, ¿saben qué? Ah, miren, esto es de mi madre, ok, trago el carro de mi madre, porque ahí lo dicen, el Gilbert no puede caminar, el Gilbert está deshabilitado, así, la raza, la raza, así. Vive del gobierno, ese no, vivo del gobierno, hijo, yo creo que el gobierno vive de mí tantos impuestos que le pago, bastante le pago al IRS, de modo, entre más ganas, más pagas, así es, se lo digo porque una vez me estuvieron atacando, no una vez, siempre, y ahora también se metían con que yo estaba aliciado, y si supieran que juego deporte, juego todo, pero bueno, dejemos que las personas sigan. Ya saben, oigan amigos, entonces, pues esa es la historia de Berito, verdad, ahorita en este momento traigo una silla de ruedas, bendito Dios, bendita mi amiga Armida, que me contactó y me dijo, Gilbert, yo tengo una silla de ruedas, de todos modos yo dije, si no, mija, no puede, yo la voy a conseguir, no, no, dice yo, pues qué bueno, qué bueno, y ahorita voy para allá, a ver cómo está Lani, y oigan, una cosa que les voy a decir, a Lani yo le he dicho, Lani yo siempre te voy a llevar en mi corazón, siempre te voy a llevar en mi alma, y llora, y eso no quiere decir que ya no esté, o sea, ustedes, no todos, el 10%, el 5% que están fregui fregui, que igual son bienvenidos y los quiero igual, ven las cosas diferentes, ay, vieron el encabezado, se está despidiendo, no, 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 en vida hermanos, en vida, en vida, yo quisiera que alguien llegara y me dijera, Gilbert, yo siempre te voy a recordar, siempre te voy a querer, siempre vas a estar en mi pensamiento, y yo no le voy a decir, oye, pero si todavía estoy vivo, no, le voy a decir, gracias canijo, gracias por tus palabras, eso es lo bonito, en vida hermanos, en vida.